hola 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 a un nuevo vídeo del canal de tu canal real madrid fem y hoy vamos a hablar del análisis entre el deportivo a la vez y el real madrid femenino partido que se disputó el miércoles 25 de enero vamos para allá partido más o menos plácido con una ligera caraja en el último tramo del encuentro y que no fue suficiente para poner en peligro los tres puntos los goles fueron de weir minuto 14 en el minuto 44 antes de que fuéramos al descanso esther puso el en el minuto 61 el 0 3 y sarah carrillo pus acortó distancias en el minuto 79 la alineación que presentó alberto toril para el partido fue misa en portería con ivana catherine y rocío gálvez como centrales carrileras laterales muy adelantadas olga por la izquierda a tenía por la derecha interiores para para tere y maite una media punta para caroline weir y a delante del todo sorpresa que nos tenía toril esther y naikari las ventanas de cambios fueron en el minuto 46 entró es baba salió carmona en el minuto 64 entró lucía y toleti y salieron caroline weir y atenea y en el minuto 79 salió moler perdón me entró moler salió esther y en el minuto 90 entró claudia florentino y salió iván andrés en general los cambios para ir repartiendo minutos a los jugadores que enfrentan seis partidos en tres semanas incluso como habéis visto que llegamos a ver unos minutos de la cuarta central de claudia florentino en los mapas de calor como veis en la primera parte se volcó el juego más hacia la izquierda buscando la sorpresa en banda derecha porque porque normalmente el deportivo a la vez busca mucho su su lado izquierdo entonces deja desprotegido perdón desprotegida esa zona y buscaba un poco la espalda hacia ese lado y en la segunda como veis el balón lo teníamos menos tiempo y en más circulación fue una disposición más más regular en tiempo y en espacio la sorpresa como ya hemos dicho la alineación fue esther con naikari la delantera y digo sorpresa porque el propio toril ha comentado más de una ocasión que son jugadoras que se mueven en los mismos espacios así que este partido queríamos ver cómo se distribuían ese espacio que alberto toril nos decía hace semanas que compartían pues esther este es el los todos los minutos que jugó esther es su mapa de calor como veis partiendo mucho en la zona de la derecha como siempre hace esther la verdad que hay mucho mucho espacio de campo recorrido veis que cuanto más intenso es el color más tiempo ha estado en esa zona y en el partido de naikari como veis los colores no son tan intensos es más difuso donde más intenso está es en el círculo central y cerca del área de penalti como veis esther estaba más escorada hacia la derecha y naikari un poquito más en el en la izquierda centro pero la participación de esther o la actividad de esther fue más más notoria en los mapas de posesión bueno esto ya sabéis que os lo pongo un poco pues como dato estadístico pero no porque me haga una especial ilusión 66% para el real madrid 33 para el deportivo a la vez con un total de como veis el total de tiros fue ampliamente mayor el del real madrid en cuanto a córner eso nos demuestra sobre todo la presencia en el último tercio del el equipo que más córner ha tenido mi opinión sobre el partido es que bueno tuvo algún nos dio algún pequeño susto el deportivo a la vez que en su casa y ante los grandes tiende a crecer se tiende a complicar los partidos y bueno con su juego directo la verdad es que suele dar alguna que otra taquicardia sin embargo a grandes rasgos creo que el real madrid tuvo el partido bastante controlado excepto en el último tramo tras el gol rival tras el gol del deportivo se permitió un corre calles que era totalmente innecesario me gustaría destacar el partido el partido que hizo maite oroz aquí veis los registros su tarjeta de datos hizo un gol como veis dos remates a portería dos remates con dos ocasiones criadas un porcentaje de muy alto un número de toques muy alto también hay que contar que el de tere estaba estaba en unos números muy cercanos a los de maite o incluso superando lo que pasa es que bueno maite marcó un gol a teresa teresa no pudo pero el partido de ambas la verdad es que fue bastante bueno con el gol que marcó ester en el 61 la coloca en segundo lugar por la lucha por la lucha del pichichi como veis cosas a señalar del partido detallitos que podemos decir bueno el primero es que da zoni su plan de 10 euros por un producto en el que se ven malos campos hay que decir que con respecto a la temporada pasada hemos avanzado porque la temporada pasada vimos campos bochornosos pero la verdad es que el de ayer no estaba en muy buenas condiciones es verdad que había habido nevadas el campo se le veía tanto helado pero no no estaba en buenas condiciones en fin hay malos tiros de cámara no lo digo ya por el de ayer sino que hay otros campos en los que se ven objetos entre medias un equipo de árbitros y árbitras muy lejos del mínimo exigible para el fútbol profesional y en fin que personalmente creo que se debe exigir mejores mejoras a la liga f porque es bastante complicado justificar el precio del plan de pago de la zona bueno otra cosa que me gustaría comentar a colación de este partido es que en esta jornada se enfrentaban atlético de madrid y madrid club de fútbol femenino un club de madrid perdón un madrid club de fútbol femenino que de con la baja de maría pri pues tenía nuevo entrenador y empataron con lo cual entre su empate y nuestra victoria como veis nos deja las posiciones de champions la verdad que creo que bastante bastante encarrilada no hay unos claros favoritos para obtener el billete de europa en la temporada que viene lo que queda evidentemente es el orden definitivo pero creo que los tres primeros han cogido una gran ventaja para la carrera de europa bueno no olvidaros echar un vistazo a nuestra tienda y lo que queda de semana va a estar también dominado por el partido de la liga f contra el atleti y la mañana previa acordaros un atleti al que por cierto le tengo cierta simpatía porque creo que está haciendo una gran temporada con las pocas arrasmientas de las que dispone y que siempre nos está planteando problemas en los partidos para ganarles si te gusta el contenido dale like suscríbete al canal y a nuestras diferentes redes sociales ojo con el disco porque probablemente haya novedades estamos bueno con varias ideas en la cabeza y seguramente haya un nexo en común o un sitio donde tú puedas acceder a todas ellas y es desde el propio disco muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu atención un saludo y a la madrid